Muy buenas, soy Borja Girón de borjagirón.com y voy a enseñarte a configurar Google para mostrar más de 10 resultados por página cuando hagas una búsqueda. Para eso simplemente entras en google.es o google.com o el de tu país. Abajo a la derecha, una vez estás logueado con tu cuenta, hacemos clic aquí en configuración y aquí en configuración de búsqueda. Y aquí en resultados por página es lo que podemos modificar a nuestro antojo. Obviamente cuantos más resultados mostremos más lento va a cargar, pero bueno, aproximadamente con 20, 30, 40 podemos elegir estas opciones y vamos a ver que va a funcionar muy bien. Vamos a tener muchos más datos en un simple vistazo. Así que luego descendemos, hemos elegido aquí lo que queremos, en este caso 40. Por aquí puedes elegir más configuraciones, pero bueno, este es otro caso. Le damos a guardar, aceptamos y ahora vamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo, alternativas email marketing. Vale, aquí como vemos nos lo corrige, nos hace la búsqueda. Como ves aquí salen los anuncios y si continuamos bajando, aquí sale un artículo que escribí yo en mi blog, en borjagiron.com, pero podemos tener muchísimos más resultados. Como ves ya no son 10, sino 40 que creo que son los que he elegido. Así que es una opción muy interesante para tener todos los resultados que queremos en una misma página. Añaden también los anuncios, como podéis ver, y es una opción muy interesante. También con algunas búsquedas, aquí he hecho una búsqueda anteriormente, nos va a añadir esta opción de recibir alerta. Recibe notificaciones por correo electrónico cuando tu nombre se mencione en la web. Y esto se hace cuando pones tu nombre y apellido en una búsqueda. Así que es muy interesante esto, añadir este tipo de alertas y mostrar un montón de resultados a la hora de hacer una búsqueda en Google. Espero que te haya ayudado, nos vemos en próximos vídeos y accede si quieres a este artículo. Hasta la próxima.